No se lo diga a papá, que tiene novio y hermana, para ti por no agarrarla, porque le tiene gana. Oye, mamita, que no te vea, con este tipo en la calle. Mamá te observa el detalle pelándote en la sotea, y papá también te pela de la cita lo de ayer. Imagínate Javier, el hermano de Carmela, Carmela. No se lo diga a papá, que tiene novio y hermana, para ti por no agarrarla, porque le tiene gana. Oye, mi mamá te está velando, y papá y tú también. Sale a buscar a Javier y va junto con Fernando. No se lo diga a papá, papá lleva una macada, es un tirador pretero. Muchachos de solciceo, la cosa está de bala, de bala. No, 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 no se lo diga a papá. Que un perro bueno baila mi rumba, no se lo diga a tu mamá. No, 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 no se lo diga a papá. No se lo diga a mi moralita, no se lo diga a tu mamá. No, 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 no se lo diga a papá. La tumba, nena, se pone buena, la cosa, nena, está de bala, de bala. No se lo diga a papá, papá. ¡Alguna! No, 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 no se lo diga a papá. No, 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 no se lo diga a papá. ¡Alguna!